1, 2 y... ...antes de llegar a los reinos oficiales. Pero en medio de esas turbulentas épocas, existió un servidor privado que se ganó el respeto de todos. Llegando a enfrentarse a... Es que había servidores que eran brutales. Había servidores que tenían incluso zonas que eran neutras. Que podías quedar ahí con tus amigos al y si eras sorda y no pasaba nada. No sé, era un flipe. Y que tenían eventos y de todo, o sea, estaban muy bien hechos. ...a la propia Blizzard y provocando que como nunca, la empresa bajara al ring para pelearle cara a cara. Si te gusta el contenido de Warcraft, te invito a suscribirte al canal. Subimos contenido variado de este hermoso juego. También te invito a seguirme en mi Twitter que lo tienes en la descripción. Además del canal, me ayuda mucho que me apoyes en Twitter para seguir haciendo crecer esta hermosa comunidad. Año 2014. Blizzard se preparaba para lanzar Warlords of Draenor. Tras el traspié de Misospandaria, la empresa volvía a pisar fuerte y presentaba la que sería su mejor expansión hasta la fecha. Recuperando el trono con 10 millones de jugadores y la confianza de la gente. Ventisca estaba otra vez en su máximo apogeo. Sin embargo, en algún lugar de Europa, unos pibes estaban preparando un proyecto nunca antes visto en WoW. Originalmente creado por cinco colegas, se preparó un nuevo servidor privado de World of Warcraft, llamado Nostalrus. Blizzard jamás había prestado atención a los servers privados. Obviamente sabía que existían. Y quizás de cierta manera le servían para que la gente nueva llegara a ellos, se cansara de los bugs y decidiera comprar el oficial. Yo salí de servidores privados al servidor oficial. Pero vamos, también era porque en su día no tenía dinero, no podía directamente pagar la suscripción. Pero en cuanto pude sí lo hice. Pero sí que es cierto que los servidores privados pues tenían cositas especiales. Que no tenía lo oficial. Y tenían muchos bugs también. Yo me acuerdo de las primeras veces que estuve en un server privado. Que había cola para hacer una misión porque el NPC que la daba se bugueaba. Y si no hacías esa misión no continuabas. Directamente. Y estaba la gente cagándose en todos los muertos haciendo cola. Y vamos, eso en el oficial no pasa. ¿Sabes? Y si pasa dura nada. Pero ahí duró como tres o cuatro horas. Y no sabían cómo arreglarlo. Era un desmadre. Era publicidad gratis. Además, estos servidores no alcanzaban números titánicos. Eran muy pocos los que realmente lograban reventar de gente. Sin embargo, Ventisca tenía todos sus focos puestos en el WoW Retail. Hablamos de 2014. A pesar de algunos traspíes, WoW seguía siendo poderoso. Pero había un público que la empresa no cubría sus necesidades. Y eran los primeros jugadores de WoW. Desde su lanzamiento en 2004, el juego había cambiado bastante. Acostumbrados a una época y contexto diferente. Estos primeros jugadores no disfrutaban del retail. Ya que cada vez se alejaban del concepto inicial. Por lo que muchos ansiaban recrear las viejas épocas de gloria. Pero Blizzard no contaba con clientes de WoW Classic, ni TBC, ni Lich King. Por lo que allí había un nicho por donde entrar. Y Nostar Rose sabría aprovecharlo bien. Durante varios meses, el equipo trabajó duro. Sumando más miembros a su equipo. Y finalmente en 2015, llegaría el gran estreno. Si bien no eran el primer servidor de Classic, sí lograron llenar mucha gente. La emoción y expectativas atrajeron a miles de personas. Es que a la gente le hacía mucha ilusión volver a aquellos tiempos de Classic, donde el juego era más complicado. Donde tenías que buscarte más la vida para hacer las cosas. Y había gente que tenía esa nostalgia de volver a jugar en esa clase de WoW. Antes de que lo implementara Blizzard. Quienes el 28 de febrero de 2015, entraron por primera vez al servidor. El cliente estaba totalmente cuidado. Con un gran staff y desarrolladores totalmente comprometidos. Con el pasar de los meses, se lanzó más contenido y la gente seguía llegando. Logrando convertirse en el servidor más popular de WoW Classic. Y probablemente en el más grande de la historia. Solo basta con ver las monstruosas cifras que publicaron. Este server no venía en joda. Venía en serio y para quedarse. 730.000 cuentas creadas. Flipas. 130.000 jugadores con cuentas activas. Eso equivale a casi 5 Dracarys y casi 3 Kultalas. Con bestiales números que alcanzaban a superar los 15.000 jugadores online. 2 millones de... 15.000 jugadores online. De personajes creados, 51% de alianza y 49% de hordas. Si bien hay más datos, aparece uno que muestra la dedicación de este servidor. 57.000 tickets resuelto y 38.000 baneos en un año. Ah mira, pues sí. Estaban atentos. Lo que mostraba que los admin estaban comprometidos con su producto. Del otro lado del charco, la situación había cambiado totalmente. Tras un lanzamiento épico, Wallace O' Draenor venía en caída libre. Un año entero sin contenido y malestar general. En medio de todo este caos, Nostalrus seguía disfrutando. Su comunidad estaba contenta al fin jugando a la época que conocieron WoW. Pero la popularidad de este server no pasaría por alto para Ventisca. Si bien sabían que existían los privados, ninguno había sido tan grande y colosal como este. Obviamente posaron sus ojos en él. Pero ¿cuál era la razón de esto? Jamás habían considerado la idea de hacer expansiones clásicas. De hecho, lo dejaban en claro cada vez que alguien se lo preguntaba. Esto era casi un insulto a su retail. Y crear versiones del pasado solo demostraría que el juego actual no conformaba a la gente. A mí me hace gracia porque Blizzard estaba en sus trece de no poner el Classic. Que no. Que WoW es lo que es. Y que ya está. Y que si a alguien no le gusta, pues que ya se enganchará la siguiente expansión. Y ala, pa'lante. Y todo el mundo diciendo, no, no. Yo quiero el Classic. Que vuelva el Classic. Que yo quiero volver. Y nada, en sus trece. Hasta que vieron esta clase de servidores y dijeron. Ah. Pues a lo mejor la gente sí quiere el Classic. ¿Sabes? O sea, tardaron un huevo. Pero un huevo en implementarlo porque esto es de 2015. Y fue pura cabezonería de no querían poner Classic. Pero la aparición de los Tarrus cambió todo. Miles de personas buscaban oferta de un buen Classic. Y como siempre, debe aparecer alguien que satisfaga esa demanda. ¿Qué tan grande habrá sido esto que Blizzard finalmente decidió bajar de los cielos y poner sus pies en la tierra para enfrentar a un servidor privado? Algo casi inédito. El gigante le envió un ultimátum a los Tarrus, cesar todas sus actividades y ponerle fin a los servidores. O de lo contrario, desataría toda su furia contra ellos. En vista de que era imposible lucharle de igual y igual a un coloso así, el staff de los Tarrus decidió ponerle fin a la aventura. Tras un comunicado donde explicaban que los servidores se cerrarían, ocurrió algo inesperado. La comunidad se unió para apoyar a este servidor. Incluso personas que jugaban en el server oficial, streamers, personalidades y páginas web se hicieron eco de la noticia. Hombre, es que no molestaban a nadie. Estaban ahí jugando en su Classic, tranquilos, sin putear ni nada. Y de repente les digan, ah no, pues cierra. Después de que Blizzard se había negado 200 veces a poner Classic. Los Tarrus se habían ganado el respeto de todos por ofrecer la experiencia Classic. Y encima moderar directamente el servidor. Que no es que lo tuvieran ahí tirado y que la gente jugara. Sobre todo, sin recibir casi nada a cambio. Las quejas no tardaron en llegarle a Blizzard, pero ellos sostenían que no estaban planeando servidores de legado. Es que ahí también el problema. Cuando ellos quisieron cerrar este servidor, dijeron que no iban a poner Classic. Tú imagínate la desesperación de los jugadores que amaban Classic. Jugar en Classic en este server. Que venga Blizzard y diga, que no, que lo cerramos. Y aún así no quieran poner Classic. Que sepas que no vas a poder jugar el WoW como tú quieres. Simplemente porque la empresa diga que no van a poner Classic porque se tiene que jugar el Retail. Es que es una putada. Y es normal que se unieran tanto jugadores que pagaban, como jugadores que no pagaban. Como directamente streamers, youtubers, todo el mundo. Es injusto. O sea, ya que vas a cerrar ese servidor, pon el puto Classic. Es así. En esa época existían dos hipótesis. Que lo cerraban porque no tenía licencia para hacerlo. O que estaban preparando sus propios server Classic. Esa era la hipótesis, pero Blizzard no salía a decir nada. Más allá del inminente cierre, el staff de los Tarros crearon una petición para que Blizzard abriera a sus propios servidores de legado. La carta juntó miles de firmas. Para calmar la situación, Ventisca invitó al staff de los Tarros para que charlaran. En esta reunión, hablaron de los servers de Classic y por qué eran necesarios. Otra vez, en esa época, era impensado que servers Classic existieran. Ya que la primicia era pensar en el futuro en vez de recrear algo que pasó hace 10 años. Finalmente, el último día de los Tarros, una legión de jugadores se agruparon en las principales ciudades, demostrando su apoyo al servidor. Miles de nombres azules decoraban el último paisaje que veían los Tarros antes de morir. Qué triste. Todos ahí juntos para despedirse. Finalmente, el servidor fue cerrado. Tiempo después, Blizzard no dijo nada más sobre Classic, así que el staff de los Tarros cedió su código y datos a otro servidor. Esto terminaría en un proyecto llamado Elsio, pero finalmente el proyecto no prosperaría. Blizzard anunciaría WoW Classic para estrenarse en 2019. Si bien nunca sabremos si nos Tarros les hizo cambiar de opinión, lo cierto es que allí había un nicho gigante de jugadores, y donde hay números siempre estará el ojo. El Classic de Blizzard fue un éxito total, dominando las principales redes. Y callándoles la boca a los de Blizzard que decían directamente que no lo iban a poner, al final lo pusieron y les fue genial. Y hay gente que prefiere mil veces jugar el Classic que jugar directamente el Retail. Y ya lo habéis visto, que hay gente que directamente, que el Lichkin ha entrado, ha estado jugando y no quieren que siga para Cataclips. Están muy a gusto ahí. Pero sí, cuando volvió Classic un montón de gente volvió al WoW. Incluso logrando desplazar a Fortnite como juego más visto, alcanzando la cifra de 47 millones de horas de reproducción. Flipash. Lo que Blizzard rechazaba porque no lo veía necesario, se transformaría en uno de sus principales éxitos. Para terminar el video, podemos decir que ambas partes tenían cierta razón. Yo obviamente solo les cuento el hecho histórico y lo que pasó, no me pongo de ningún lado. Por un lado, Ventisca puede reclamar su creación cuando quiera, pero también los Tardos daban un buen servicio a la gente. Mi reflexión final es que no importa donde juegues, si es en un privado o en el oficial, en Shadowlands, en un 335, en Classic, en Warcraft 3 o incluso si no juegas. Al final del día, todos somos fans de este hermoso juego y mientras lo disfrutemos en la versión que sea, eso es todo lo que cuenta. Espero les haya gustado, no te olvides de dejarme un like y suscríbete si te ha gustado el video. Si les gustó el video, me ayudaría dejando tu me gusta, suscribiéndote y activando la campanita. También muchísimas gracias a los donadores del canal. Mucha gente volvió al WoW y en ellos están para, entre comillas, arreglar ahora Cataclimbs. Así que gracias, erisos, por haberme acompañado. Espero que os gustara.